Una frase de gran severidad que utiliza el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas es que lo que uno siembre eso cosechará, de Dios nadie se burla, el que siembre en la carne de la carne cosechará corrupción, el que siembre en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Quiero destacar aquello de no es posible escapar del justo juicio de Dios, algo parecido nos dice la primera lectura de hoy en el capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que espada de doble filo, llega hasta las junturas del alma y el espíritu, todo está desnudo y patente ante Dios. ¿Por qué este lenguaje tan severo? ¿Por qué esta insistencia en el conocimiento divino? Porque finalmente la Carta a los Hebreos quiere llevarnos a una confrontación profunda, es decir, quiere llevarnos a la verdad de lo que somos. Recuerda que en este documento de la Biblia, en este libro de la Biblia, hay una alternancia entre la parte doctrinal, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y la parte exhortativa, nuestra respuesta a través de la fe a todo este amor que Cristo nos ha dado. Eso se nota muy bien en el pasaje de hoy, solo que la parte exhortativa va primero. Esta frase sobre la palabra de Dios viva y eficaz es una manera de decirnos, no se digan mentiras, que nadie se engañe, o lo mismo que aparece en Gálatas, de Dios nadie se burla, no te vas a poder salir con la tuya. Finalmente, la verdad de lo que eres, la verdad de lo que hiciste, la verdad de tu camino va a aparecer. Jesucristo también dice en el Evangelio, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, esto nos está indicando, en la parte exhortativa, nos está indicando que no tenemos escapatoria y que finalmente tenemos que resolvernos y dar una respuesta. Y esa respuesta solo puede ser, acepto la inmensidad de tu amor y de tu gracia, que es lo que por supuesto nos propone la primera lectura. La respuesta nuestra solo puede ser eso, acepto por tu amor, acepto en fe, tu amor y tu gracia y me acerco al trono de tu gracia o rechazo. Pero rechazar, según veíamos en el pasaje de ayer, rechazar la propuesta divina finalmente que es. Rechazar la propuesta divina es quedarse por fuera del descanso, porque es dejar nuestra vida radicalmente incompleta, es dejar nuestra vida radicalmente frustrada. Acuérdate lo que explicábamos sobre el descanso en estos días. Dios completó su obra y descansó. El descanso es el fruto que sigue a la obra completa. El que se aparta de Dios, el que se revela frente a Dios, se está condenando a quedar perpetuamente incompleto, eternamente frustrado y eso es lo que impide el descanso. Eso es lo que hace que la tortura de la lucha jamás acabe. De hecho, esa es casi una de las definiciones del infierno. El infierno es algo como eso, como un trabajo sin reposo y sin sentido, como un esfuerzo sin meta, sin propósito y sin fruto. Eso es lo que se podría decir que es el infierno. Entonces, lo que nos está diciendo la Carta a los Hebreos es eso. Piensa bien lo que estás haciendo, porque no vas a engañar a nadie. O aceptas este amor bendito, esta gracia de compasión que Dios te da en la persona de su Hijo o lo pierdes todo. Y por supuesto, la invitación es a no perder. La invitación es acercarnos y no de cualquier manera. Acercarnos con confianza y con gratitud al trono de la gracia, a la fuente misma de la misericordia.